Caliente.mx. Más acción, más diversión. Una producción original de Troop. Dueñas del balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Voy de titular y las fallo como Antuna. Las falla y las falla, pero es el líder de la tabla de color individual de la Liga MX, así que no falla tanto, sabemos que es una canción, pero va muy bien Antuna en esta temporada y vamos a hablar justamente sobre el cierre porque ya vamos a ver quiénes se meten directo a Liguilla y quiénes van a jugar el play-in. Pero antes de empezar, no podemos arrancar sin saludar y presentar a la hermosa, talentosa y mi amiga Alex Loe. ¿Cómo estás? Ay, gracias. Emocionada, contenta, un poco sorprendida, porque, a ver, como que Antuna, Antuna en la cabeza de la tabla de goleos. Sí, señores, nadie sabe cómo lo hizo. Yo creo que ni el brujo sabe cómo lo hizo. Ustedes a lo mejor no nos tomen... O sea, no nos cree, métase a revisar. Antuna, líder de goleo. Claro, compartiéndolo por ahí, no siendo en solitario, pero sí llevando la batuta de un equipo como Cruz Azul, que el día de hoy, pues, está peleando, ¿no?, por seguir con los lugares. Y ya lo decías bien tú, quedan dos fechas del fútbol mexicano, dos fechas importantes, rapidísimo, y dos fechas en las que se va a ver la cara de los verdaderos equipos. A ver, hay que decirlo. Ya del once para abajo están eliminados. Sí, ya. Están completamente eliminados. Ni rezándole a la Virgen María van a poder subir esas posiciones, ni sacando los seis puntos de estas dos fechas. Ni poniendo de cabeza cualquiera. No hay manera. No hay forma. Pero sí hay equipos que en este momento están dentro del play-in y que pueden estar afuera, pueden quedar completamente eliminados. Va a ser nada más uno el que salga, ¿no? Puede ser Pumas, puede ser incluso Chivas, si llegan a perder sus compromisos. Inclusive un Tigres puede quedar eliminado sorprendentemente. León, Querétaro. Algo por ahí vamos a ver. Y, por supuesto, las grandes sorpresas como Nekaxa metido entre los seis primeros de la tabla general. ¿Quién lo vería en la quinta posición? Creo que es justo, ¿no? Por todos los invictos que llevan siete invictos alrededor de la temporada. Era obvio que Nekaxa se iba a colocar en las primeras. No cierra de la mejor forma. Pero jornada interesante la que nos dejó la pasada el fútbol mexicano. Cachetadas con guante blanco para muchos equipos y demostrando la superioridad de otros. Y, bueno, momentos como los de Nahuel Guzmán. Pero ya lo vamos a estar hablando más adelante. Ay, el de Nahuel, que siempre se tiene que hablar de él para bien, para mal. Él siempre quiere ser el centro de atención. Lamentablemente cada vez más a mal, ¿no, Briz? O sea, cada vez más seguido a mal y no a bien. Una buena actuación con Tigres, una buena acción para la afición. Y ahora, justo con eso, no por lo que hace en la cancha. Ahora, fuera de la cancha, también tiene que embarrarse. Pero ya hablaremos de él más adelante. Ahorita, justamente, cuando decías, a ver, hay equipos que tienen posibilidad de pasar al play-in, de meterse directo probablemente a Liguilla, porque muchas cosas pueden pasar. El América, que ya está clasificado. El Toluca, que ya está clasificado. Junto con el Monterrey y los Azulos. Ellos ya están clasificados. ¿Qué pasa? Tenemos a un Necaxa, a un Pachuca, a un Tigres, a un Guadalajara, a unos Pumas, Querétaro e incluso León, que se pueden meter a play-in y algunos de ellos a Liguilla, dependiendo de lo que pase en este cierre. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, aquí Alex lo ve, y yo, poniéndonos a ver cuántos puntos van a hacer. Les vamos a ahorrar a ustedes las matemáticas para ver quiénes podrían pasar. Tenemos a un Pachuca, que tiene 25 puntos empatado con Tigres y empatado con Chivas. Cada uno de ellos, como ya sabemos, tienen dos partidos por jugarse. Vamos a ver cuántos sumarían según nosotras. Pachuca visita a Santos. ¿En este partido crees que saquen los tres puntos? Yo creo que sí, que va a poder sacar los tres puntos sin ningún problema. Va a ser un encuentro en el que, bueno, ambos van a tener que ponerle... Complicado, porque Santos ha mejorado mucho. Sí, pero Santos ya ha eliminado, Santos ya ha eliminado. Es que son esos partidos, ahorita ya van a haber partidos en que los dos equipos que jueguen estén eliminados. Sí, a ver, Pachuca tiene que irse tranquilo antes de jugar esas semifinales contra la América. Porque aparte... Que también me preocupa, o sea, es un sábado, el martes juegan con Cachamos contra la América. Pues es lo que te iba a decir. Está complicado. Porque si Pachuca llegara a bajar a play-in, se le va a complicar bastante, bastante, bastante con la conca. Ver Pachuca cuál es su objetivo. Claro. Aquí ya se va a definir más. En el final de la conca Champions, o irse por la liga. ¿Y por cuál te irías tú? Sí, por la conca. O sea, ya estás más cerca de lograr una conca que de lograr la liga MX. O sea, todavía no estás ni clasificado, ¿no? Yo me iría por la conca Champions porque ya estás a un paso. O sea, estás en las semifinales, estás a un paso de estar en esa final. Entendiendo que tienes una América que hoy en día no puedes ir en contra de la América. O sea, no hay forma de que vayas en contra de la América. Pero sí, un partido bastante complicado por lo que se le viene a Pachuca. Yo sí creo que tienen que sumar los tres puntos. No los pueden dejar ir. Más cuando han sido mejor equipo que Santos esta temporada. Claro. Luego reciben a Mazatlán. ¿Para contra Mazatlán? Papa comida. Papa. ¿No? O sea, Pachuca debería ganar sus dos, quitando conca Champions y lo que pase, tendría que ganar sus próximos dos partidos. Entonces, estarían finalizando el torneo. Mazatlán ya eliminado. Claro, ambos duelos que tendrán los tuzos del Pachuca, ambos equipos ya están completamente eliminados de la competencia. Sí, sí. Entonces, creo que podrá tener el camino muy fácil. Santos tendría alguna posibilidad si todos los demás pierden. O sea, si no... Pero es muy complicado. O sea, imposible. Todo puede pasar, pero la verdad es que está imposible. Pero imagínate, tendría que perder Querétaro, tendría que perder Pumas, tendría que perder Chivas y tendría que perder Tigres y Pachuca. O sea, la verdad es que Santos es de esos típicos equipos que tienen que ganar todos los encuentros y esperar a que los demás pierdan. Pero... La realidad es que es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, vemos a Pachuca terminando con 31 puntos. Sí. Luego Tigres. Tigres tiene la ventaja de que cierra los dos partidos de local contra dos equipos, sinceramente, a los cuales son muy superiores. O sea, en cuanto a plantel, son muy superiores. Entonces, viene un Necaxa que si bien ha logrado... Pero puede dar la sorpresa. La realidad es que tendría que ganar la Necaxa. Claro, pero Necaxa viene de dar la sorpresa. Viene de hacer muy buenos papeles ante grandes equipos. Creo que era el caballo negro. Y si no, es que es el caballo negro de... Claro, 100%. De esta temporada. A ver, viene de dos partidos ganados. Por ahí tuvo un tropezón con León. Pero incluso le gana a Cruz Azul. Le llega a ganar al Atlético de San Luis. Llega a ganar la Puebla. Llega a ganarle a Atlas. Y bueno, por ahí llega a tener empates importantes. Contra Toluca, que es un Toluca imparable. Contra la América también por ahí empata. Y bueno, también incluso le gana a Chivas. Entonces, es un Necaxa de cuidado. Entonces, yo no me confiaría tanto de los resultados que pudiera dar Tigres. Tigres, que en este momento tiene muchos problemas extracancha. Que no se logra acomodar. Que ha quedado eliminado de la conca. Que todo parece indicar que hay problemas en el vestidor. Que ni la directiva sabe hablar con los jugadores. Entonces, no me sorprendería que Necaxa pudiera ganar el partido. ¿Tú ves a Necaxa ganando? Yo creo, no ganando, pero no me sorprendería, ¿sabes? Ok, yo veo, o sea, Tigres ganando. O sea, yo le doy los tres puntos a Tigres sobre Necaxa. En casa, después de empatar el Clásico Regio, que la verdad fue espectacular. Partidazo. Yo sí veo, a pesar de Necaxa, que ha hecho buenos partidos. Ha sacado empates muy valiosos. Creo que al final tiene un plantel muy corto. Que eventualmente se le va a acabar ese gas. Digo, es muy importante lo que ha logrado y todo lo que ha hecho esta temporada. Y es el caballo negro, sin duda alguna. Pero al final enfrentarse ante un Tigres. Ahora, si le gana Tigres, qué importante victoria. En el universitario contra el equipo que tiene Tigres. A pesar de que por ahí anda fallando en ciertas situaciones. Sí creo que Tigres se va a llevar los tres puntos en este encuentro. Sí, yo creo que por lo menos uno. ¿Tú estás con uno? No sé si los tres, pero por lo menos uno. A ver, te voy a poner aquí. Por lo menos uno. Yo digo los tres. Ahora. Ahora, después Tigres viene con un rival, como lo son los Xolos de Tijuana, de Miguel Herrera. Que apenas esta jornada ganaron. Apenas, imagínate. Y que es impresionante lo que se vive en Tijuana, ¿no? Porque están amarrados al Piojo Herrera hasta que él decida irse por un contrato bastante caro. 11 puntos, pero amarrados a ese director técnico hasta que encuentre la directiva de los Xolos poderle dar las gracias. Yo no sé qué pasa ahí. O sea, también este Miguel Herrera ya por dignidad debería decir adiós. O sea, yo lo estoy pudiendo con este equipo. Sí, pero el sueldo y luego la indemnización si lo llegaran a correr es muy alta. Entonces, no. O sea, yo, si fuera Miguel, ya me hubiera retirado con dignidad. Porque al final, después de tener un equipo con Tijuana, con 11 puntos, no ganando ni un partido, etcétera, sí está tremendo. O sea, ¿quién te va a querer contratar otra vez? Sí. Es un gran director técnico y todo lo que ha hecho es muy bueno, pero esta etapa con Tijuana no es la mejor. Sí, no. Entonces, bueno, a ver cuándo suelta a los Xolos, cuánto se sueltan uno al otro, es una relación tóxica por ahí. Muy tóxica. Y un partido que dudo mucho, o sea, si veo a los Xolos, veo perdiendo a Xolos en este partido. Por supuesto, sin duda alguna. Te damos los tres puntos. Entonces, yo los veo terminando igual con 31 puntos, igual que Pachuca, y tú los ves terminando con 29 puntos. 29. Ok, 29 puntos. Que aún así entrarían en la clasificación, ¿eh? Sí, ahí vamos, miren. Ahorita les vamos a decir cómo quedamos. Luego tenemos un Chivas, que también tiene 25 puntos, que reciba Querétaro y visita. Atlas termina con un clásico tapatío. El partido contra Querétaro tendría que ganarlo. A ver, Querétaro te ha dado ciertas sorpresas que de repente muestra buen fútbol, pero al final Chivas tiene la obligación de ganar sus próximos dos partidos y meterse al play-in. O sea, no creo que la que sea para meterse a liguilla directamente, pero para el play-in. Sí, concuerdo. ¿Qué va a pasar con Querétaro? Con Querétaro gana. Con Querétaro Chivas gana, suma los tres puntos. Y contra Atlas yo creo que también, ¿eh? O sea, sin ningún problema yo creo que lo puede hacer. No, la verdad es que va bastante, bastante mal. O sea, ¿qué digo? Por dignidad podría ganar el clásico tapatío. El amistoso que tuvieron hace algunas semanas, empataron a cero, un partido muy aburrido. Entonces yo espero que Chivas pueda dar el golpe en la mesa y entrar por lo menos con tantita dignidad a la siguiente fase ganándole a Atlas en el clásico tapatío. Pero, que es clásico porque los dos están en la ciudad, pero de clásico no tiene absolutamente nada, ¿eh? No, y como llega Atlas, híjole, Atlas en verdad, yo no sé qué pasó con esta temporada. Sí, no, no, no. Pero bueno, seguimos con Pumas y con Querétaro que están empatados con 23 puntos. Ay, Pumas. Pumas la tiene complicada, recibe a la América este sábado y luego visita a Querétaro, que pues a ver, el Querétaro es fuerte y en el que regidora. O sea, pero vamos a ver, Pumas contra la América es su partido más difícil de la temporada. Sí. El América, como ya decíamos, está imparable, no puedes ir en contra del América y yo veo una América ganando este partido. O sea, no veo cómo Pumas le pueda ganar. Ganando, goleando, gustando, yo no veo cómo pueda acomodar la alineación el director técnico de Pumas para que el América no encuentre esas líneas. No se va a jugar con suplentes, se va a jugar con titulares. Hoy el equipo está más comprometido que nunca a conseguir resultados y no va a priorizar Conca o Liga. Prioriza las dos. Las dos. Y las dos son meta. Ya lo dijo André, ya lo dijeron los jugadores. Se ve un ambiente increíble en Coapa. Entonces, yo creo que Pumas va a tener que cerrarse a esperar a ver cómo reacciona América, a esperar a ver cómo le juega el América. Es un partido de muy alta intensidad, de alto riesgo, por supuesto. Solo espero que, bueno, ayer ya se empezó a calentar un poco el partido, ¿no? Este, el América invitó a sus porras, a sus porras oficiales, a la Monumental, a la del Caos. Todas estas porras las invitó a ver el entrenamiento, pudieron convivir. Entonces, se han llenado de energía toda la semana para poder hacerlo. Pumas no ha tenido ninguna actividad, por ahí sigue teniendo bajas, sigue teniendo dudas. Yo no veo cómo un Rogelio Funes Morí le puede competir a un Julián Quiñones, a un Henry Martín, a un Diego Valdés. Es que el América es mucho mejor equipo. Mucho mejor equipo. Y vimos lo que pasó con Toluca. Toluca le quiso jugar al tú por tú al América, no pudo. ¿Y qué fue? Goleado. Pero el Toluca creo que entró confiado. Esa fue la sensación que me dio. No sé si confiado. Yo creo que quiso, a mí me dio la sensación de que... Quiso proponer mucho. Al tú por tú cuando, a ver, no tienes el equipo que tiene el América. Se quiso poner al tú por tú por la posición en la que estaba en la tabla. Exacto. ¿Sabes? Soy el líder y llego a ver. Quiso demostrar cuando, pues... Tienes que ser más inteligente, tienes que saber que el equipo de Yardinos es muy poderoso. Jugador que pongas te va a resolver. Al final, tienes que ser muy cuidadoso con el América. Y si la solución o la forma de poderle sacar un resultado al América es encierrándote, pues te encierras. O sea... Pero es que creo que ellos pensaban que la solución era Alexis Vega. Cuando, a ver, están muy equivocados en que la solución y todo cayera en Volpi y en Alexis Vega, ¿no? Que son sus dos grandes jugadores. ¿Cómo crees? O sea, de verdad, ¿con qué idea llegas, no? Ahora, me sorprende mucho. Y más cuando en América muchos jugadores tienen gol. Pero me sorprende mucho, sí, yo creo que fue confianza de parte de los choriceros, porque incluso llenan el Estadio Azteca. Tengo que admitirlo, la afición de Toluca, impresionante la asistencia que tuvo en el Coloso de Santa Úrsula. Fue, híjole, hace años yo no veía un Estadio Azteca tan invadido, que no fuera por Chivas, ¿no? Porque Chivas siempre es como el clásico, pero en este caso me sorprendió muchísimo la participación de Toluca. Sí lo sentí a ver, hay que decirlo, tuve un compromiso, no pude ir al Estadio, pero sí estuve ahí siguiéndolo a través de diferentes lados. Y sí veía a la gente soberbia, ¿no? A la gente muy imponente, a los jugadores igual, a las aficiones, híjole, impresionante. La porra de la América estaba rodeada de porra de Toluca. Sí, no estuvo tremendo lo de Toluca. Jura lo que hicieron, ¿eh? No, y ¿sabes qué? Justamente toca, es muy importante, la afición, la verdad, sí se veía, yo platicaba con algunos aficionados de Toluca la semana pasada antes del partido contra la América. No, hombre, les vamos a ganar y hasta aquí llegó la América y no sé qué, híjole. Lo impresionante es callar bocas. Se trajeron todas sus palabras, porque fue aparte, no solo ganaron, los golearon. Y ojo, también mencionar lo de Malagón. Malagón que ha sido clave para la América, ganar ciertos partidos y no tener goles en contra. Claro. Malagón te salva las insalvables, o sea, las que piensas que no puedes atajar, Malagón lo hace. Y Malagón justamente, pues al ver esta invasión, ver tanta gente de Toluca, su, bueno, la señal que hizo se acerca y se tapa los oídos. A ver, aquí, pero sí creo, a ver, es que justamente creo que una de las fortalezas de la América es que todo el equipo es fuerte, ¿no? Por ahí nuestra línea más delgada o más blanda podría ser la defensa, ¿no? Sí, que es nada. Pero inclusive esa defensa, bueno, también lo hace muy bien, ¿no? Sí, no. Con Igor Lichnovsky, por ahí también de repente con Israel, con Kevin, cuando anda un buen momento. Sí, es como porque rascarle algo mal a la América. Es como porque buscarle el punto negro es buscarle a la defensa, ¿no? Pero el mediocampo es sorprendente. La delantera, híjole, a ver, nada que reprocharle a Diego Valdés, a Julián Quiñones, a Henry Martin, nada que reprocharle a ninguno de los tres. La verdad es que lo hacen muy bien, se entienden a la perfección. Creo que se han acomodado muy bien. Y por supuesto, al estar confiados en que en la portería y en la defensa pueden hacer un buen trabajo, en la delantera están confiados también de poder llegar y anotar esa cantidad de goles. Y yo siempre he dicho, a ver, esta soberbia se cae en la cancha, ¿no? Se cae y se tiene que resolver en la cancha, no se tiene que resolver en las tribunas. Y ¿sabes qué? A los jugadores de la América los veo muy con los pies en la tierra. Claro. A los jugadores se dan día a día por las declaraciones que dan, se ven muy sobre la tierra. O sea, yo creo que esa es la palabra. Y al final creo que han hecho un gran equipo, no solo dentro, también fuera de la cancha se les ve que son un equipo unido. Y pues al final tener en la seguridad, tener en la portería la seguridad de tener a Malagón. Es que es impresionante. Es muy importante. Pero también es la cabeza del equipo, ¿sabes? Henry ha sido cabeza y referente del equipo. Claro, y a ver, ojo, Henry que muchas veces es criticado porque no, que no ha hecho gol, que no, que tiene sequía de goles. Es un jugador que asiste. Que metió contra Toluca. Es un jugador que asiste, que no solamente hace gol, que asiste. Entonces la verdad que por donde le veas en la América es un equipo muy, muy, muy fuerte. El cual Pumas la va a tener sumamente complicado. Si sacan el empate que se den por bien servidos. Pero imagínate. Y lo veo complicado. Pero imagínate. Sequía de goles contra Mazatlán tuvo dos. Contra Atlas tuvo dos. Contra Chivas hizo uno. Contra el New England le hizo dos en la ida y en la vuelta. Contra Santos, no, contra Santos no anotó, pero ahorita contra Toluca anotó. Sequía de goles, bueno, yo quisiera cualquier otro equipo de la Liga MX tener un delantero con esa sequía de goles. Y con las asistencias. Entonces, con las asistencias y con lo que aporta también afuera del terreno de juego, ¿no? Es muy experimentado y creo que agarra su papel en decir, no sé si vaya a salir a Europa, pero por lo menos lo que estoy haciendo ahorita es lo que tiene que hacer. Lo mismo que pasa con Álvaro Pidrago. Yo creo que para Europa ya no. No, ya está muy grande. La realidad es que ya no, pero sí creo que... ¿Para la MLS se podría hacer? No, tendrían que renovar la América. Claro. O sea, tendrían que renovar. No se ha cerrado por cuestión de dinero. Ahora que se fue el cabecita, se había hablado de que a lo mejor podían rascarle un poquito a lo que dejó el cabecita para poderle dar más a Henry. Claro, a ver, no puedes dejar ir a Henry Martín. Porque quiere más dinero. Pero la verdad es que con los ojos cerrados, anótale a Escarraga, métale dinero a Henry. Sí, no puedes dejar ir a un jugador como Henry, que hoy en día es el ídolo de tu equipo, que te hace goles, que te asiste. Que es la cabeza del proyecto. Tendrían que hacer el esfuerzo de probarlo y ojalá que así sea, pero regresando al Pumas junto a la América, les digo, si Pumas saca el empate, un punto les iría bastante bien. Apenas si pudo ganarle 1-0 al León. Apenas. Que fue un gran partido, ese fue un gran partido. Yo veo ganando a la América. Y fue Piero Quispe, este, peruano, que es su primera temporada con Pumas, que le ha costado muchísimo confiar en el equipo. Eso es. Está muy chavito, creo que tiene como 18. A ver cuánto años tiene. Tiene 22. Ah, no. No está tan chavito. Ya no está tan chavito. Pero tiene 22 años y veíamos las imágenes de que es alguien muy noble, muy callado. Incluso Pumas tiene estos videos que comparten de cuando van saliendo de cantera, que se suben a los camiones, para ir al estadio, para ir a cualquier otro lugar, pero los comparte y él siempre es solo, ¿no? Es un jugador muy solo, muy callado, muy reservado y bueno, pues apenas logra encontrar la confianza. Pero si te vas a confiar de Piero Quispe, estás perdido en la amargura. Es que no. O si te vas a confiar en el chino huerta, es muy complicado. Vamos a ir con los tres puntos para el América. O sea, aquí se queda cero puntos Pumas. Luego visita Querétaro. Querétaro, que les digo, al final ha sido, también ha tenido ahí destellos de buenos partidos, de buen fútbol. En el corregidora no le da mal. Pero hay que ver este primer partido, porque si Querétaro por X o Y llegara a ganar y Pumas llegara a ganar, ellos se van a jugar la vida o muerte. Sí, claro. O sea, pero a ver, aquí suponiendo va, visita Querétaro, un punto. Yo le doy un punto. Le doy un punto, por lo cual nos da 24 puntos, terminaría Pumas. Querétaro, que va contra Chivas, que ya dijimos que va a perder, entonces nos sumaría. Y recibe a Pumas, un punto también, terminaría con 24 puntos, igual que Pumas. Para después irnos con León, que tiene 20 puntos, que ahí también se tiene que pelear el todo por el todo en este cierre. Contra Monterrey. Alcanzar, reciba a Rayados. Recibe a Rayados y cierra con Juárez. Que un partido en el cual, con muchas ganas, creo que pueden sacar los 3 puntos en casa. O sea, al final a Rayados, ya está clasificado. Sí, pero no porque estén clasificados, yo creo que bajen la guardia, ¿eh? No, por supuesto que no, pero yo sí creo que si hay un partido, o sea, tiene partido contra Rayados y contra Juárez. León no tiene margen de error, tiene 20 puntos. Letal ya no tiene margen de error. Si quiere clasificarse. Tiene que ganar todo. Tiene que ganar todo. Pero es lo mismo que pasa con Pumas, lo mismo que pasa con Gerétaro, o sea, ya son... Ya no tienen margen de error. Ya son equipos que es sí o sí. O sí. A ver, suponiendo que no gane León contra Rayados, un empate que le saque. O un empate, uno, y después que sean tres contra Juárez. Le damos, estaría sumando 24 puntos, y aquí se pone bueno el asunto, porque terminarían empatados Pumas, Gerétaro y León con 24 puntos. Ahí nos tendríamos que ir a los goles. Ahora, estamos dejando fuera a Unecaxa, que está ahí en la quinta posición con 27 puntos. Arriba de Pachuca, arriba de Tigres y arriba de Chivas. Entonces, cierran contra Tigres, tienen un cierre bastante complicado, en el cual ya Alex lo dijo que sería un punto, yo cero puntos le doy en este partido, porque veo ganando a Tigres, y contra Rayados va de visita también allá a Monterrey, o sea, literal, se la va a vivir en Nuevo León este cierre de temporada. Y qué complicado cierre. Ah, no es cierto, les miento. Necaxa reciba a Monterrey, o sea, Monterrey va de visita. Ok. Entonces, contra Monterrey, ¿cómo quedaría? Yo creo que Monterrey lo ganaría. ¿Lo gana? Sí, creo. Entonces, cero puntos, Manegas, en el cierre. Yo creo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver. Entonces, terminarían, yo lo dejaría con 27 puntos, y Alex Loe con 28 puntos. Yo creo que el equipo que va a quedar eliminado de estos va a ser Querétaro, o sea, de ya. Es que ve. O sea, con la cuenta. Según las cosas matemáticas, o sea, según nuestra cuenta, fíjate cómo quedaríamos. Quedaría Pachuca en la, bueno, quitando, suponiendo que América, Toluca, Monterrey y Cruz Azul ya no se mueve. Ajá. Pachuca quedaría en la quinta posición. Ajá. En la sexta quedaría. Tigres quedaría siguiente y Chivas quedaría siguiente. ¿Y Necaxa? Necaxa cerraría con 27 puntos, por lo cual, híjole, bajamos bastante a Necaxa. A ver, Pachuca, Tigres y Chivas dependen de sus goles, según nuestra suma. Luego, iría. Necaxa. Necaxa, con 27 puntos que lo dejamos, y bueno, tú 28, para después seguir. Con Pumas. Querétaro y León. Ah, no, Pumas, Querétaro y León, que también sería de acuerdo a. Si quedara así, esperemos que le, bueno, León, a ver, veamos. 5, 6, 7, 8, 9. Dejaríamos fuera a León. León quedaría fuera. Bueno, es que aquí dependen de los goles. Pumas, Querétaro y León dependrían de los goles que tengan. Que yo creo que ahí quedaría eliminado Querétaro, que la verdad es que no se le da muy bien la portería. ¿Cuántos goles lleva? Es que hay que ver, ¿cuántos goles lleva? Querétaro lleva 6 goles, no. 21 y 20 León, o sea, estos están bien peleados. Está muy parejos, y Pumas lleva 24. Bueno, en contra, en contra, León tiene 24, eso es el tema, y Querétaro 18. Ahí ya sería cosa de goles, pero básicamente nosotras dejaríamos así la tabla. O sea, quedaría eliminado por diferencia de goles, o sea, bueno, por goles. Pumas, Querétaro, o León. O sea, esos ya serían nuestro pronóstico. Entonces, en resumen, haciendo ya toda esta matemática, sería América, Toluca, Monterrey, Cruz Azul. Eso ya no se mueven. Ahí no le movemos. Después Pachuca, Tigres, Chivas, Necaza, y Pumas, Querétaro, León. Se estarían peleando la novena y la décima posición, dependiendo de sus goles. Que Pumas era una vergüenza que quedara eliminada. A ver, Pumas es un oso que nos estemos poniendo en la novena o décima posición. Y a ver, y mete goles para saber si puedes lograr. Mete goles, pero ¿con qué delantero? Y con partidos complicados. O sea, ¿tendrías que salir a golear a Querétaro? Sí. No, o sea, está muy complicado el cierre de temporada. Pero es lo que se les dice desde el inicio de temporada. Tienen que aprovechar los partidos en los que puedan sacar los puntos, porque si no, en este momento están buscando y rascándole puntos a ver de dónde. O sea, ese es el problema. A ver por dónde, metiendo goles, haciendo cálculos. Ese es el problema. Los cálculos ya se los hicimos. Ahí está. Ya los cálculos ya se los hicieron, nada más. Ahí están. Pongan que las pilas. Sí, la verdad que sí. Está fuertísimo, ¿eh? Así quedaría según nosotras. Y ahora, a ver, hablando un poquito de la jornada anterior que vimos muy buenos partidos, tanto la América contra Toluca, que ya hablamos un poco de eso, y el clásico regio, que hace años no se veía un clásico regio así de movido. Que suele ser aburrido, ¿no? Aburrido, con pocos goles. Un gran partido. Y se esperaba una goleada de rayados después de ganarle al Inter de Miami. Dije, no, van a ir sobrados. No, hombre. O sea, fue un partidazo. Sí, partidazo. Sinceramente, fue un partidazo. Que desafortunadamente, por situaciones externas a la cancha, fuera de la cancha, se vio manchado. ¿Por qué? Pues ya todos sabemos lo que hizo Nahuel Guzmán. Como siempre, tiene que dar de qué hablar. Y que eso, en esta ocasión, para los que no saben, que yo creo que ya todo el mundo sabe. Ya todo el mundo sabe. Sacó su láser y estuvo molestando. Láser que quién sabe si traía o si... Exacto, ya sí nos metemos más ahí a hacer la... No, pero a ver, un tigre es que presenta de manera asquerosa frente a Monterrey. ¿Por qué? Porque no es el único que tiene problemas, ¿no? Si Boldy es expulsado aquí, ¿no? Es que no saben perder. Es expulsado. Bueno, no perdieron, empataron, pero no saben. O sea, son muy soberbios. O sea, discúlpame, son muy soberbios. Y aparte, son como ese amigo chinga que editó, que dices, ya, siéntate, ya. Son realmente la que tienen que manejar mucho mejor sus emociones. No sé cómo decirlo, pero yo creo que es manejar sus emociones. Los vimos en el partido contra Cruz Azul que pierden. Cómo perdieron la cabeza por completo, incluidos y Boldy. Pudieron haber ganado el encuentro, ¿eh? Y ahora... Pudieron haber ganado el encuentro. Sí, pero la verdad es que la actitud de los de tigres sí hay que poner atención, porque no pueden perder la cabeza cuando no se da el resultado que les desean. Nahuel Guzmán no estaba en la cancha, no tenía por qué estar molestando al rival y menos a un compañero de profesión. O sea, al final no puedes estar haciendo eso. Y dices, bueno, grítale, ¿no? Grítale, ponte como aficionado. Que también eso lo vería deplorable, porque eres un competidor, no eres un aficionado más de la grada. O sea, eres un jugador en activo que en cualquier otro momento y posiblemente se encuentre. Si agarra un compañero, ya no va, o sea... O sea, si a un aficionado lo corren, imagínate un jugador profesional, o sea... No, y aparte, lo peor es que primero, o sea, cuando dijeron, no, que este Nahuel está haciendo con él, no, no soy yo, que lo estuvo negando hasta que les enseñan el video así de que aquí está el video. O sea, brother, te lo tenés escondido en el brazo. O sea, ¿en verdad? Y sinceramente, a ver, no es por justificarlo, pero yo quiero entender cuando Nahuel Guzmán pierde la cabeza en la cancha, cuando hace sus cosas, o sea, la verdad, nacadas dentro de la cancha, quiero entenderlo. Y que se cree payasito, ¿no? Sí, exacto, y a ver, es parte de su personaje y hemos aprendido a sobrellevar a ese personaje, que al final lo que hay en la cancha... A ver, y que calienta, y que es espectáculo, y es llamativo lo que hace Nahuel Guzmán en la cancha. Lo veíamos en la final contra América escondido y haciéndole ahí al árbitro ya cuando habían ya perdido. O sea, es ese personaje que le suma saborcito e intensidad al encuentro. Pero no puede ser el personaje que le cause problemas al equipo, a su mismo equipo. No, y estando fuera de la cancha, o sea, en verdad, yo no logro entender cómo estando fuera de la cancha te atreves a hacer algo así ahora. ¿Y qué nivel de madurez debe de tener? No, es una ridícula, es por completo. Ahora, a ver, lo importante es qué va a pasar y qué sanción le van a poner a Nahuel Guzmán. Hasta ayer todavía no había nada oficial. Hasta donde tengo entendido, todavía hoy, hoy, que es miércoles en la mañana, no hay nada oficial. Pero, ¿cuál sería la sanción correcta para Nahuel Guzmán? La sanción correcta es que el club le dé una multa bastante fuerte, que a ver, en lo económico no creo que le hagan ni cosquillas. Eso es eso, lo económico no les duele. No, pero en lo futbolístico, que el club sea, a ver, los encargados de tal estupidez en la cancha, sea el que ponga mano dura y decirle, brother, ¿sabes qué? Te vamos a sentar, pero ni siquiera a sentar, güey. Te vas al balcón. Lo separas del equipo. Y te vamos a separar. Porque es impresionante que aún no estando en la cancha causas problemas tan pendios. Y es que, ojo, a ver, por ejemplo, teníamos en la temporada pasada el tema de Alexis Vega y compañía, que se fueron de fiesta y los separan del equipo. Bueno, esta acción que hizo Nahuel Guzmán. Mucho más grave, ¿eh? Creo que es mucho más grave. Mucho más grave. O sea, no podemos, o sea, las dos son graves, pero esta ya estás perjudicando a tu rival directamente. Alexis y sus compañeritos se perjudican a ellos mismos y al equipo. Y ya. Al otro equipo no, pero aquí ya estás perjudicando a un compañero y al rival. O sea, esto es grave y a estos los separaron del equipo. Y aparte, con, o sea, a ver, tampoco, hay mucha gente que lo está minimizando mucho, ¿no? Pero, a ver, tampoco estamos diciendo que entró con un arma o algo así al estadio. No, pero sí puede llegar a afectar la visión, ¿eh? Exacto. Y no puedes. Sí puede llegar a afectar la visión. Simplemente no puedes, o sea, no hay forma que hagas esto. O sea, ¿en qué momento se te ocurriría tú como jugador? ¿Eres un niño? O sea, ni como niños. Bueno, ni los niños. Es que ese es el problema. Pero bueno, a falta de que salga oficial, lo que dice el reglamento que podrá. Pero, a ver, tampoco dice, a ver, si un jugador avienta una lucecita. No, no dice eso. Sí, es que no está tal cual. Pues, arreglando un poco las normas que puede haber en el reglamento. Sería, escuche, esto es una estupidez, de verdad. De uno a tres partidos, los que podrías ser sorprendido, que se me hace. Me reúno. Y de 325,710 pesos a 434,280 pesos. ¿Saben qué es eso para Nahuel Guzmán? Absolutamente nada. Es arrancarle un pelo a un gato. No, y es una burla. Un pelo a un gato. Y a ver, ojo. Y aparte, imagínate, dos partidos. Pues, ahorita, estos dos que van a tener estas jornadas. Y no le perjudicas al equipo en la fase que es importante para ellos. Y es que, ¿sabes qué? Aquí el tema. Que tampoco por eso Tigres lo hace. Independientemente de lo que la Liga MX llegue a sancionar o a hacer, etcétera. Que tiene que ser un buen castigo, creo yo. Aquí la institución que es Tigres debería tomar cartas en el asunto. Y no darlo por, ay, pues ya, ya. Porque aparte, a ver, lo que sale a decir Sancho el día de ayer martes en las declaraciones. Ay, ya salió a pedir disculpas este Nahuel y está bien arrepentido. Ah, no, pues gracias. Ok, o sea, entonces estás hablando de una institución que está cobijando a su propio jugador. De que ya pidió disculpas, ya no sé qué. Lo vamos a castigar aquí internamente. ¿Cuál va a ser el castigo internamente? ¿Qué van a hacer internamente con él? Al final, ¿qué pasa con Nahuel Guzmán? Que puede hacer, y él sabe que puede hacer lo que él quiere, y no va a pasar nada. Pero con él y con todo. No va a pasar nada. O sea, ahí se va a demostrar quién tiene la batuta en ese equipo. ¿Los jugadores? Guiñac, Nahuel, Córdoba, Lainez. Sí, al parecer Nahuel está sobre la institución. Al parecer Guiñac está sobre. Qué vergüenza. Cuando nadie, ningún jugador debería estar por encima de la institución. Jamás. Nunca la vida, ni Messi, ni Cristiano. Nadie nunca va a estar por encima de la institución. ¿No? ¿Qué pasa si no le hace nada a Nahuel Guzmán? Él, con la mano y la cintura, va a seguir haciendo lo que se le dé la gana, porque no hay ninguna sanción real para él. Decíamos, el dinero no le importa. Lo va a pagar. ¿Qué es lo que le duele? No jugar. Pues ahí es donde deberías decir. ¿Sabes qué? Ok, ya está en el lado. Pero también el equipo ha de decir, no mames, lo subo a que no juegue y me va a hacer otra estupidez de estas. No, bueno. Pero es que al final, o sea, no. Es la forma, o sea, ahora sí como yo chiquito, buscas la solución. Nahuel Guzmán creo que merece. Te sientas con un directivo al lado, güey, a ver si haces esas pendejadas. Como un niño chiquito. Al final yo creo que sí se merece. Yo, Briz, le daría, no terminaríamos con su carrera ni mucho menos, pero 10 partidos que le duelan. Pero 10 partidos ya ni en esta temporada, ya estaría hasta la próxima. Que ya, que no, que se pierda esta temporada por completo, que ya no juegue Liguilla y que se pierda el arranque de la siguiente temporada. O sea, al final tiene que ser un buen castigo porque decíamos, a ver. O a lo mejor no el arranque de la siguiente temporada, pero lo sentaría por completo toda esta temporada. Hasta donde llegue Tigres. No me interesa si llega a la final. No juega. Se sienta. Sí, sí, sí. Se siente y se enseña, de verdad, a que no puede perjudicar al equipo. Porque, a ver, o sea, también, no sé Tigres, que tanto diga, pues es que a ver si no me perjudica muchísimo tenerlo sentado. Claro, a ver, al final, teniendo una huel, pero no puedes permitir ese tipo de acciones. O sea, es lo que te digo, al final, ¿cómo, cómo critican y cómo se agarran de bajada a los jugadores que salen de fiesta? Esto, en verdad, o sea, es peor que los jugadores que se van de fiesta. No, mucho. Porque los que se van de fiesta, híjole, pues te perjudicas a ti, perjudicas tu físico y, pues, ya es tu tema. O sea, no estás perjudicando a nadie más, más que a tu rendimiento y ya tu equipo verá. Pero ya perjudicar a tu rival, a un compañero de profesión, o sea, sí se me hace muy bajo, o sea, él no se me hace muy bajo, que no se pueden quedar con los brazos cruzados y en una disculpa y un está súper arrepentido. Nos vemos en la próxima. No, y a ver, en palabras de él mismo, en algún momento dijo que si hacía una cosa así, se iba a retirar. Entonces, brother. Está más esperado. Brother, pues tú lo pusiste, no, a ver, tampoco te queremos retirar, pero tú lo pusiste en la mesa, ¿sabes? Que si en algún momento pasaba una cosa como esta, tú ibas a poner tu. Va a decir, pero dentro de la cancha. Ay, no, bueno, no, bueno. Porque es que, o sea, es que al final es lamentable. Pero y si le pasan esto, ¿qué sigue? Es que, no sé, o sea, la verdad. O sea, ya puede ser cualquier pendejada. Genuinamente, y con todo el respeto al mundo, sí creo que en general, y no sé si lo tengan en Tigres, necesitan psicólogos, alguien que les vea la cuestión mental, porque a ver, ya quitando el tema de Guzmán, ¿cómo pierden la cabeza a los jugadores? Sí, todos. Todos. Y si voli, cuando no se le dan los resultados. No pueden ser así. Pero, ¿sabes qué? Siento que esto de que pierden la cabeza es un poco por la presión que traen atrás. Algo ha de estar pasando en vestidor. Pero es que no puedes perderse la cabeza. Sí, pero algo traen atrás. O sea, esa reacción no es normal. Algo traen atrás y traen muchísima presión por la cual dicen, güey, si pierdo, cuello, brother. Es que al final, a ver, nadie veía a Tigres eliminado de la conca. No, o sea, todos los veíamos con un pie en las finales, ¿no? O sea, a pesar de que Columbus es un gran equipo, primera posición, campeón, veíamos a Tigres. A Tigres, sí. Pasando. Entonces, la realidad es que, híjole, lo de Tigres, lo de Nahuel, lamentable. O sea, no pueden dejar que una historia como la de Tigres, que una institución como la de Tigres se vea manchado por este tipo de situaciones. Pero ahora sí, ¿quiénes somos nosotras para juzgar? Ahora sí, que resuélvanos. O sea, alguien que sí se porta bien en los estadios. Exacto. Uno hay que irse a comportar porque al final, quieras que no, Nahuel es un ejemplo para a varios aficionados y de Tigres. O sea, a muchos no se les hará correcto. Y es un referente del equipo, ¿eh? Es un referente del equipo, claro. O sea, entonces, a ver, o sea, hay que comportarnos. Ahora, que sepan que ellos como mortales, como aficionados, quedan vetados de los estadios. Sí, ustedes no van a estar protegidos. O sea, ustedes iban a agarrar así y para afuera los van a agotar. Sí, ¿no? Y quedan vetados, ¿eh? O sea. Sí, o sea, no vuelven a entrar. Oigan, y pues ya para cerrar un poco el tema de Liga MX. El parleycito. Tenemos un parley que, sinceramente, aquí entrenó, si no es por quemarnos, no nos ha ido bien. No. Pero no es nuestra culpa, es culpa de los equipos. Es culpa de Tigres. Es culpa de Tigres. Es culpa de Tigres. Elegimos el de Monterrey, man. Íbamos en el Inter de Miami. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Fallamos con los regios. ¡Ay, los regios! Pero, ¿qué va a pasar este fin de semana? Elegimos tres partidos. Atlético de San Luis contra el Toluca, después de la goliza que Toluca tuvo contra el América. Vamos con Toluca, se repone y gana su partido. Y gana. Pumas contra el América. Ya lo emocionábamos. Si Pumas saca el empate, que se dé por bien servido, aunque lo dudo mucho, pero vamos a tomar la doble oportunidad, dándole un poco de vida a Pumas. América, Pate, y ambos anotan. Esperamos goles, ¿no? Ok, esperamos goles, pero el americano le tiene misericordia a nadie, ¿eh? A nadie. A nadie. A nadie. A nadie. No me interesa que se queden eliminados, que se demuestre quiénes son los grandes. Fin. Fin. Y Chivas contra Querétaro, Chivas que no puede dejar ir puntos, en casa va a tener este partido. Vamos con la Chivas. Y este parley, con estas tres elecciones, nos estaría pagando más 715, que significa que si apuestas tus mil pesos de regalo al registrarte en caliente.mx, estarías ganando hasta... Hasta... 8,151 pesos. Así que ya saben, más acción. Más diversión. Más diversión. Oye, buena lanita. Buena lanita. Está bueno, está bueno. Está bastante bueno. Oye, y ya sé, en el episodio pasado estuvimos hablando justamente de la Conca Champions, qué va a pasar, etcétera. Recordarles que ya hay fechas, ya hay horarios para las semifinales y arranca la siguiente semana. Vamos a tener... América contra Pumas. Digo, América contra Pachuca. Sí, yo no elimines a mi Pachuca, por favor. ¿Cómo más ni entra en esto? No, no. América Pachuca. Está América Pachuca, que juegan primero en el Estadio Azteca, se harán el Estadio Hidalgo. El martes juegan a las 8.15 de la noche. Y el Columbus contra el Monterrey juegan el miércoles 24 a las 8.15 de la noche. Se me hace que la final, América-Monterrey. Es que sí debería de... Que a ver por ahí si Columbus, no sé... Da la sorpresa, ¿no? Y si Pachuca, a ver, también no da la sorpresa con América, que sabemos que ahora nos va muy bien. Y ahorita es Pachuca-Columbus, ¿no? Ay, no. A Monterrey, adiós América. Y adiós dinero para la organización. Adiós. Todos, se olvidan de todo. A ver, al final, cosa más. Dos partidos interesantes, por lo que viene haciendo Columbus. Sí. Columbus, la verdad que es muy buen equipo. No me sorprendería que eliminara a Rayados. A Rayados, de hecho. Y a ver, que Rayados, a pesar de que todavía no se tiene que decidir por un torneo, porque... Sí, no, lo tiene tranquilo. Lo tiene bastante tranquilo, ya está clasificado, tiene tiempo para enfocarse a Liguilla. Un Columbus que no se le va a poner nada fácil y que ya se la hizo a sus vecinos. O sea, América contra Pachuca, una América que es favorito. Siempre son un partidazo. Son un partidazo. En América contra Pachuca, nunca hay uno favorito, porque es una moneda al aire completamente. Pero sabes que, o sea, la realidad es que América hoy en día es favorito. O sea, eso es favorito. Ah, claro, a ver, por estadísticas y por números, es favorito. Yo creo que en estos partidos nunca hay ningún favorito, porque es una moneda al aire. Y porque la verdad es que Pachuca nos ha dado unas revolquizas en las últimas ediciones impresionantes. Sí, la verdad que sí. Entonces, si la América arranca ganando el primer partido, puede estar más cerca. Pero si todo lo dejan para el segundo encuentro, a América le da mucho nervio. Y estoy segura que no, no, no segura, pero sí sería muy complicado que la América logre sacarle el resultado. Pachuca, a ver, ¿cómo nos fue en la liga? La verdad. Es que, hijo, sí está bien complicado. A ver, yo no me quiero confiar con un Pachuca que al final termina sacando resultados contra el América. Claro. Pero hoy, por lo mostrado, el América en la temporada, o sea, sus únicos dos partidos perdidos son contra el Real Esteli y contra el Pachuca, justamente. Ahora se enfrenta otra vez ante un Pachuca. Un Pachuca que se le acomoda muy bien el Azteca. Muy bien. O sea, muy bien el Azteca, pero estamos hablando de un plantel que no solamente funciona, sino que vale más del doble de lo que vale el Pachuca. O sea, el Pachuca vale 40 millones de euros. El América está en 92 millones de euros, si no es que un poco más, si no me equivoco. Creo que nuestra cantera vale eso, o sea. O sea, imagínate, vale más que el doble que el Pachuca. O sea, yo creo que hoy, por hoy, a pesar de lo que el Pachuca históricamente ha hecho en contra del América, América es el amplio favorito. América debería de pasar por el plantel que tiene. Claro. Pero no dudo que en Pachuca podría dar la sorpresa, porque al final sería la sorpresa, ¿no? Que con el plantel que tiene, con canteranos, con jóvenes. Y entraría la duda si el América podría llegar al bicampeonato, ¿no? Exacto. Pero ahora. Ahí ya se tendría que ir con todo por el bicampeonato. Pero ahora, si logra vencer a Pachuca y se mete a la final de la conca y también hace buenos papeles, yo creo que estaríamos hablando de una América de época, ¿eh? No, claro, a ver. Yo, ahorita no es una... Hoy en día... Hoy en día no creo que sea una América de época, ¿eh? Pero está en camino, ¿eh? O sea... Está en camino A, pero imagínate que gana la conca y la liga, es una América de época. Es que yo hoy en día, o sea, y con todo el amor que tengo en Pachuca, hoy en día yo veo a la América ganando la conca y a la América siendo bicampeón. Está cañón. Yo no veo quién le compita, o sea, no veo quién le compita. Ni los que están compitiendo en las posiciones, ¿sabes? Los que hicieron la misma cantidad de puntos, los que hicieron los mismos resultados. No, dicen un tigre, es un Monterrey. No. Es que no veo compitiéndoles en la América. O sea... Es imposible. Y a ver, ojo, que la América va muy bien por buen camino con las piezas de la tierra, que no en un momento se vayan a volar. O sea, que sigan con esa mentalidad. La realidad es que la América está para los dos torreos. ¿Pero qué crees? ¿Que les ha servido mucho? Y por ahí alguien me chismeó esto. Que ya no siguen tanto los medios, ¿eh? O sea, ya no están tan al pendiente de lo que dicen. De ver que dicen ellos. Entonces, creo que ya con eso se volan mucho menos. Mucho menos. Está bien, porque ¿sabes qué? O sea, así como los pueden volar... Una presión impresionante. Exacto. También los bajonean. Claro. Qué bueno. Y ellos, por salud mental, prefieren ya, ¿no? Claro. Y porque no te entras en otra cosa. Ahí ves a Kevin todos los fines de semana en la King League y todas esas madres. Sí, la trichecta, todos los domingos haciendo su... Brother, no hay manera de que les interese ahorita lo que pase extracancha, ¿no? Sí, yo creo que están muy enfocados en su equipo, en sus partidos, en... O sea... En la unidad del equipo. Se sienten mejor. Jugadores muy centrados. Claro. A pesar de que tienen su famosa trichecta, etcétera... Y los que se han ido yendo, el Cabecita, Leo y todos ellos, pues como que pa'l olvido, la neta, o sea... No es por mala onda, pero sí. Sí, pa'l olvido. Pero es decir lo que decimos, al final es una médica que tenía... A mí me preocupaba la salida de Leo. Sí. Claro. En su momento dijimos, bueno, Leo marca diferencia, etcétera. No lo ha hecho con Pumas. Pero al final... Al final Leo demuestra que es un buen jugador, es un buen jugador, pero sí tiene que estar acompañado de un buen equipo. Exacto, porque el Leo es mucho de equipo. O sea, yo sí creo que Leo ha marcado un poco la diferencia con Pumas, porque es un jugador que es de equipo y que trata de repartir, se nota la diferencia. Pero al final hizo salida de la América, en su momento sí fue como, no, Leo, no sé qué. Sí, nos dolió. Pero es que la América es tan vasta hoy en día que pues los... Que no, Leo. Ahí tienen a otro jugador, ahí tienen a otro y ahí tienen a otro. Ojo, que según... Que según irían por Eric Sánchez para la siguiente temporada. Déjenme volar a Eric Sánchez a... Es el jugador más caro. Pues ya lo veíamos en los jugadores más valiosos. Más valiosos es el jugador más caro. Me gusta, pero muy caro. O sea, nos lo están vendiendo como si fuéramos chivas. 10 millones de euros vale Eric Sánchez. Es un jugador que tendría que salir a Europa. Pachuca debería entender que no lo va a poder vender a 10 millones de euros a Europa. Yo sinceramente, a ver, el América es muy grandito, pero sí creo que... Va a pasar lo mismo que con Kevin. Va a pasar lo mismo, ¿eh? Váyase para Europa, mijo. O sea, que se vaya para Europa. Pero si se le calientan las manos y el América llega, no a tomar los 10 millones, pero sí a darle una buena propuesta, pues se va a ir al América, ¿eh? A ver, claro, a ver. Y el América fácilmente sí los veo ofreciendo unos 12. O sea, en su momento ofrecieron por Kevin Álvarez, etc. No lo veo de esta vida. Pero va a pasar lo mismo que con Kevin. O sea, Kevin cuántas temporadas lleva y no se había podido ir. Yo creo que la diferencia también está un poco en qué quiere el jugador. O sea, a pesar de que muchas veces no los escuchan, sí creo que tiene que ver mucho qué quiere el jugador. Kevin Álvarez sí quería venir al América. Sí, claro. Eric Sánchez, no sé. O sea, no va a hablar por Eric Sánchez, pero no sé si su deseo sea jugar en el América. Pues en las declaraciones que ha dado no le ha hecho el feo y no le ha dicho que no, ¿eh? Pero, por lo que tengo entendido, Eric Sánchez es un jugador que sí quiere ir a Europa. Kevin Álvarez nunca mostró su... Pero si el jugador está pensando que en el América va a ser más fácil que salga, no, ¿eh? O sea, sí es más visible, eso sí, me queda muy claro. Pero jugar en el América no le asegura que va a jugar en Europa. No, a ver, y lo hemos visto. Pachuca, los jugadores que tiene en Europa, salieron directo de Pachuca a Europa. ¿Qué pasó con Pizarro? Quizás sea Chivas, no va a tener más visibilidad. Bueno, ahorita está en Europa, pero después de todo un trayecto y la verdad que un poco para el olvido. Sí. Tienen que salir de directo de Pachuca a Europa. Otro chismecito que hay por ahí es que otro de los mexicanos que juegan en Europa lo traerían de regreso a la Liga MX, cosa que Alex y yo ya hemos hablado en episodios anteriores, que no, no, no los queremos de regreso, que se queden allá. Y más Irving Lozano. Más un jugador tan importante para la selección que necesitamos que esté a nivel europeo porque ya lo vimos. Y que le va bien en su equipo en Europa. No, que le va bien. Que, deja tú que le vaya bien, o sea, sí, sí le va muy bien, pero necesitamos ese nivel europeo en los jugadores de la selección. Piensen en grande, no se les caliente la cabeza, por Dios. Sí, a ver, o sea, Chivas puede llegar con una oferta muy jugosa. Pero lo veo lejos. No, no, no. Lo veo lejos. No, ojalá que no. A ver, al final Chivas ya tiene muchos jazgos. O sea, acaba de traer chicharitos, se trajo algunos. A ver, todo esto surge de que llegan en el aeropuerto y le dicen, ah, sí, chido, güey. Sí, a mí sí, claro. A ver, yo no lo vi firmando, no lo vi diciendo. Ah, por supuesto, a mí me gustaría, me encantaba vestir los colores de rojiblanco. Es que no, a ver, relájense. Lo vieron en el aeropuerto, le dijeron que por mandato de, le gustaría, ah, chido, güey. Como le gustaría jugar en Monterrey, como le gustaría jugar en Tigres, como le gustaría jugar en el América. O sea, no lo descartan, pero, güey. Y yo quédate allá, Chucky Lozano. Quédate allá, no te queremos aquí. No, no te regreses, no te regreses, quédate por allá. Y pues ahora sí, llegamos al final de este capítulo, de este episodio. Espero que se les haya gustado muchísimo. Por ahí háganos saber cuál parte les gustó más. Recuérdenos tus redes sociales, Alex. Alex, lo vean en cualquiera de las plataformas. Y corran a escuchar los podcasts anteriores también. Bien, a ver si le tenemos el podcast. Le vamos a prepararles uno de la Kings League. Ahorita que se va a jugar el Final Four y todo. Sí, ya se viene con el Final Four. Toda esta onda medio loca, que Karim León va a estar de invitado especial. Oye, de invitado especial. Oye, qué onda, eh, la neta es tan fuerte. Se va a jugar en el Estadio Azteca. Bueno, vamos a tener todos esos detalles en otro episodio más adelante. En el siguiente episodio podríamos hablar ahí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va la Kings League. Y recuerden, en el episodio anterior hablamos de las semifinales más a fondo de la Conca Champions. A ver qué es lo que se viene. Exacto, de las Champions. Es todo, ahí está todo. Muchas gracias a Charly, nuestro productor que está ahí en los controles, diciéndonos que ya nos vayamos. Yo soy Furi Smart, nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Bye, bye. Caliente.mx Más acción, más diversión. Dueñas del Balón Una producción original de Chup